Nació en Huehueta Sin ningún problema Fue Guaño Javier Alias el Sánchez Por si algún problema En un 2 de agosto Quisieron matarlo Que en balacera Todos lo recuerdan Allá en Tenango Ahí lo invitaron A una comida Con hechos planeados Las intenciones Quitarle la vida Se fueron al baile Hay muchos armados Guaño ya sabía Eran enemigos Y querían matarlo Guaño los divisa Empiezan los balazos Apolinar entería Tirando y matando Emilio Mendoza Un lado de Guaño Alaban sus fierros Eran como hermanos Morían enemigos Si también corrían Emilio Mendoza Dio la vida Por Guaño Cuando el gato no está Los ratones Los ratones hacen fiesta El bicho de Guaño Siempre lo decía Era su dilema Allá en Chilpancingo Tuvo amigos fieles En la costa grande En la costa grande En Michoacán Y tierra caliente Su mejor compañía Su nueve plateada Tiraba con R Tiraba con cuerno Y nunca fallaba Es grande el respeto Sigue trabajando Sigue trabajando Es otro nivel Empieza el corrido La historia de Guaño El zorro le dice Vete pa'l gabacho Ya llamo el jefe Te quiere a su lado Llegó a vuestro En cel en todo controlado Ya no eran ciudades También los estados La mano derecha Del jefe afamado Todo controlado Empieza lo bueno Regresó a Acapulco Junto con el jefe A gozar de lo bueno Gozaban de todo Traeban gallos pinos Corrían con suerte Ganando carreras Por todos lados La nena ganaba En el rancho El mapache Le quita el limito Al famoso vendaval De la costa grande Ahí se confió Guaño Sus hijas le decían Te van a traicionar Es mucho el dinero Que ofrecen por tu vida Murió en Acapulco Por ser traicionado La traición más cara En todo el estado En todo el estado Engorden con chitos Con lo que agarraron A los que dicen Primo Y te muerden la mano Su super pan zorro Allá en chilpancingo Su cuerno Parrogelio En la costa grande Su valor Parquefe Allá en Carolina Su mejor amigo El chino de Joaquín Su cuerpo descansa En huehuetanguerrero El mejor pistolero